Yo en esta imagen vi un billete de lotería. No sé, a ver qué han visto los demás, pero yo vi eso. Entonces yo voy a contaros una historia que tiene que ver con un billete de lotería, con la lotería, y para ello me va a ayudar Robert desde su sitio, que está por allá. Se despertó con un resacón, pero un resacón tremendo, de manera que no recordaba en absoluto qué es lo que había hecho el día anterior, ni en qué día estaba siquiera. Bueno, cosa que se solventó rápidamente en el momento en que se tiró así el brazo y como todos los días le dio a la radio que tenía ella en la mesilla para saber qué día era. 8.497.000 euros, 25.592.000 euros. En ese momento sintió como si 80 camiones de grava descargaran toda su mercancía sobre su pecho. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Los decimos de lotería! ¡Mierda, mierda, que me he comprado la lotería de toda la familia! ¡Me cago en quien! ¡Me cago en llamar! Se levantó. ¡Se levantó! Aunque en realidad hubiera preferido quedarse en la cama, quedarse hecho una bolita, quedarse hecho un ocho, así, encogerse, encogerse en la cama, hacerse cada vez más pequeño, hasta incluso desaparecer y no volver a aparecer de nuevo hasta que nos hubiera pasado el puñetero sorteo de la lotería. ¡Cago en la mar! ¡Cago en la mar! ¡Pero cómo se me ocurre irme de juerga! Justo el día en que tengo que comprar los décimos de la lotería. ¿Cómo se me ocurre irme a comer con mis amigos? Que sé perfectamente que siempre te voy a comer con mis amigos. Vego más de la cuenta. Y cuando vengo más de la cuenta me emborracho. Y cuando me emborracho no sé lo que hago. Y hago cosas de las que luego no me acuerdo. Y mejor no acordarme. Y no hago cosas que tendría que haber hecho. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Y cuando hay 3.038.000 euros! ¡Sesenta y dos mil ochocientos euros! ¡Que no salga, por favor! ¡Que no salga, que no salga! ¡Que no salga, por favor! ¡Que no salga el 3.681! ¡Si es que a quién se le ocurre todos los puñeteros años jugando al mismo número! ¡3.681! ¡Y todo porque hace décadas, más de cuarenta años, que nació mi sobrino! ¡Mi sobrino el mayor! Perdón, el 3... No, perdón. Sí, el 3... ¿Es que lo he dicho mal? Es el 6.381, claro. Pero si es que estoy... Pa' mí que todavía estoy con la resaca, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque mi sobrino el mayor nació el 6 de marzo de 1981. Y ese año, para hacer la gracia, a alguien se le ocurrió... ¡Compramos la lotería dentro del 6.681! ¡Como el niño, lo que es! ¡Ay! ¡Hala! Y todos los años encadenados al mismo puñetero número. ¡Uy! ¡Qué verdad! ¡Vinte mil veces! ¡Mire! Mira que se lo he dicho a veces, ¿eh? Que es una chorrada estar siempre comprando el mismo número de lotería. Se lo he advertido muchísimas veces. Porque puede pasar cualquier cosa. Puede ocurrir que se agote. Puede ocurrir que se le olvide a la lotera guardárnoslo. Puede ocurrir... Pues yo qué sé, que se le olvide comprarlo a quien lo tenía que comprar. Yo qué sé, cualquier cosa. Y luego menudo disgustazo. Pero no. Resulta que al año siguiente de que naciera mi sobrino, la insustancial de la tía Paca aparece un día. ¡Eh! Chicas, mirad que le tenía comprado. ¡Nacemos lo que el año pasado! ¡Qué guapa, ¿eh? ¡Qué idea! ¡Qué idea, dices! ¡Hacía Paca! 14.020 Mira, en mala hora se me ocurrió ofrecerme para comprarlo yo. Bueno, ¿qué digo que en mala hora se me ocurrió ofrecerme? En mala hora se les ocurrió a ellos aceptar que la comprara yo. Pero si saben que soy un desperebrao. Pero si saben que nunca hago las cosas a derechas. Pero si saben que se me olvida todo. Pero, 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 pero si soy capaz de salir a pasear al perro y volver con otro perro. O sin perro. Pero si saben perfectamente que una vez me tocó comprar los regalos de Navidad a mis hijos. Y se me olvidaron dos. Y tenemos tres. Si es que, es que de verdad. Es que ya los estoy oyendo. Seguro que aunque toque una puñetera pedrea. A los cinco minutos los tengo tocando el pibre en la puerta. Y con el champán. Porque esto es así. No, no me ha tomado nada. Creo que en estos, creo que no me equivoco, ¿eh? Que en estos más de cuarenta años, igual una vez o ninguna, nos ha tocado dinero atrás. Por la terminación, por el uno. Nada más. Así que claro, están caninos. Están diciendo, este año cae, este año cae. Porque por estadística, nos tiene que tocar. Nos tiene que tocar ya. Nunca toca nada. Pero como de verdad. Que como toque cualquier chorrada, aunque sea dinero atrás. ¿Qué estoy pensando? Seiscientos cuarenta euros jugamos entre todos a la lotería. Si toca dinero atrás, lo pongo de mi bolsillo. Y aquí no ha pasado nada. Que no se entera nadie. Ya está. Soy capaz de ponerlo en mi bolsillo. El 9.200.000 euros. ¿Habrá salido ya? ¿Habrá tocado ya el gordo? ¿El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto? No, fijo que no. Bueno, puede que haya salido. Pero lo que sí que estoy segura es que el 3.681 no ha salido. Porque si hubiera salido, el teléfono no habría parado de sonar. No, no ha salido todavía. Además es pronto. Seguro que todavía no ha salido. 53.208.000. Pero es que como toque, como toque algún premio, ostras, yo me mato, ¿eh? Yo antes de oír a mis suegros, me mato. Es que me los estoy terminando. Si es que eres un inútil, si es que no vales para nada, yo no sé si te venía nuestra hija en ti. Si es que te vamos a quitar a los niños, te vamos a quitar el piso. No, mis tíos, mis tíos. Ay, si ya te venía tu madre. Este niño me ha salido un poquito tontita, ¿verdad? Haz por favor, contadelo a oírles. 23.217.000 euros. ¿Y si les llamo? ¿Y si les llamo ahora? ¿Les llamo y les digo? Mira, olvidaros. Se acabó. No hay números. No he comprado la lotería. No los va a tocar. ¡Punto! Qué chorrada, da igual si todos se saben el número de memoria. Igualmente me van a culpar. Igualmente me voy a tener que tirar por la ventana, fijo. Claro, todo se sabe en el número. ¿Qué más da? ¡Qué mal, qué puedo hacer! Si es que, claro, eso me pasa por dejar las cosas para el último momento. Ya me decía mi padre, siempre dejas las cosas para el último momento. Y yo siempre pensaba, ¿qué más da? ¿Y qué más da dejarlas para el último momento? El caso es hacerlas, ¿no? Claro que el caso es hacerlas. Y esta vez, no, no lo he hecho. 32.214. Maldita lotería. Malditos amigos. Maldito vino. Malditas comidas con los amigos. Por favor, que se callen ya esos niños. Se me están poniendo malísima. Malísimo, de verdad. Seis mil trescientos ochenta y uno. Cuatro millones de euros. Seis mil trescientos ochenta y uno. Cuatro millones de euros. Ya no oyó nada más. Ya no oyó nada más. Se quedó paralizado. Mirando a la ventana. Simplemente decidiendo si era mejor tirarse por la ventana de carrerilla o sentarse en el borde de la ventana. Dejarse caer suavemente. Y de pronto entró su mujer por la puerta de la habitación. Cariño, ¿pero qué te has levantado ya? Ay, te hacía durmiendo todavía. Porque a menudas horas que llegaste anoche, ¿eh? Madre mía, si habrás dormido, ¿qué habrás dormido? ¿Cuatro horas? Cuatro horas y llega. Y menuda manga, ¿eh, colega? ¿Pimplaste? ¿Pimplaste, eh? Si no te tenías ni de pie. Si me tuve que levantar a abrirte la puerta porque oí cri, 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 cri. Que no acertabas con la cerradura. Anda, que ya te vale, ¿eh? Cualquier día te va a dar un susto el llegado y verás. Oye, por cierto. Ya te vale. Eso sí que es grave. Y ahora sí que te lo digo en serio, ¿eh? ¿A quién se le ocurre guardar los décimos de la lotería en el bolsillo de atrás del pantalón? Pero no te das cuenta que se te podían haber perdido o te los podían haber robado. Si es que eres un descerebrado. Por cierto, ¿no has puesto la radio? Igual has salido ya el gordo. ¡Gordo!